El día anhelado para Michoacán llegó. La autoridad de la tierra se sintió en el Palacio del Arte, recinto donde se llevó a cabo la presentación apostólica con la cual inició la gira El Ungido de Dios en su décimo primera etapa. Entró el Elegido de Dios y el pueblo con júbilo exclamó. Así se escuchó el canto con el cual le recibieron. Tocó en esta ocasión al hermano Alberto Correa dar la bienvenida. Aquí está la suerte, 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 la suerte. Nos sentimos felices, hemos sido cubiertos por el pacto de la elección, el salvado del Señor. Ante cientos de visitas, incluyendo funcionarios y autoridades, el apóstol del Señor saludó a la iglesia de Michoacán diciendo Soy vuestro y para vuestro servicio. Como suele hacerlo, inició reconociendo la misericordia de Dios y su grandeza. Por lo cual, abro mil labios para decir una vez más, a su hombre, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria para siempre. Si estamos con bien, si tenemos salud, si tenemos vida, si tenemos paz, es por nuestro Dios. Y refiriéndose a los fenómenos naturales que en días pasados acudieron a la humanidad, dijo Los mares, los vientos y la tierra también son ejércitos de Dios. Manifestó su alegría porque Dios guardó a su pueblo. Todos están en plena salud, porque Dios vino la desestación y en el hueco de su mano a su pueblo. Y allí hemos permanecido, seguros, gracias a su amor y a su hogar. Mencionó que era un deber apostólico enseñar el agradecimiento a Dios por todos los beneficios recibidos, el cual centró como uno de los componentes del tema que expuso, la adoración a Dios. Un tema muy importante más que otros, porque es parte de la vida eterna. El otro componente fue el conocimiento de quién es el verdadero Dios. Para mí, para la iglesia del Señor, adoración es amar a Dios por todo nuestro ser. Adoración es reconocer y entregarse a Él sin reservas, en verdad, en espíritu. Es reconocer su grandeza y omnipotencia y humillarse ante esa majestad y darle la gloria, el reconocimiento, el honor y la exaltación de mi vida. También puntualizó que los únicos dos seres que se nos permite adorar son a Dios por esencia y a Jesucristo por obediencia, porque Dios así también lo estableció, aclarando que no son dos adoraciones, sino una sola. La iglesia del Señor o en la iglesia del Señor no se hacen dos adoraciones, una al Hijo y otra al Padre. No, solamente adoramos a Dios en el nombre glorioso de quién? De Dios. ¿Es una qué cosa? Es una sola forma de adoración, según lo enseña la Escritura en Juan, capítulo 5, verso 23. Con respecto a la gratitud, dijo Hera uno de los principales fundamentos para poder adorar a Dios, que gratitud era el no olvidar nunca los favores recibidos de Dios. Es que desde el momento en que Dios nos permite la vida, ya es un favor que nos permite. Cada día que abrimos nuestros ojos al amanecer, nuestra mente, nuestro labio se abre para decirle a Dios, gracias te amo, 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 al hablar del conocimiento del verdadero Dios, dijo que la iglesia del Dios vivo no ha corrido tras dioses hechos por el hombre o imagen alguna que represente lo divino, porque saben cómo acercarse al Señor, porque saben a quién adoran, ya que la enseñanza que reciben es revelada por Dios en él. El deber de enseñar la verdad de Dios, no para ofrecer a las personas, sino para abrirles el entendimiento, como Dios quiere que comprendamos su única, absoluta voluntad, y entonces se les sirva a Dios como Él quiere. Dijo que el hombre para reconciliarse con Dios, no es necesario golpearse, sacrificarse, o tomar una corona de espinas, que para eso ya murió nuestro Señor en un solo sacrificio por todos nosotros. Por los azotes que se dio, por los azotes que se dio, por los azotes que se dio, por la sangrada que estuvo derramando su cuerpo para pagar la manda a Dios, no, aléjate, repírate del mar, proceder, y vuelve a ser la voluntad de Dios. Así es fácil, hermano, de verdad, así es fácil, el volver a la unión con Dios, pues te estoy diciendo, que Dios es grande, es lo que hay en su fin, que Él te ama. Quiere que andes en sus caminos, quiere que andes en su verdad, y cuando te portas mal, es cierto, Él te abandona, y viene a lo malo a nuestra vida, porque nosotros, sus hijos, sin Dios, nada podemos hacer. Pero con Dios, todos los poderes, en Cristo, en nuestra fuerza, en nuestro pacto, en nuestro poder, donde sea la gloria, en el amor y corazón siempre. Concluyó diciendo que solo hay un Dios al que debemos adorar, invisible, espíritu perfecto, sin principio ni fin, omnipresente, todopoderoso. Al final, la iglesia de Michoacán cantó una alabanza de reconocimiento a Dios. ¡Galabar al Dios de Dios, porque para siempre su misericordia, su misericordia es para siempre! Así comenzó el apóstol de Jesucristo la gira, fortaleciendo la fe del pueblo de Dios, y conquistando con la verdad del Evangelio, los corazones de miles de almas que presentes, a través o de la transmisión emitida por Verena Internacional, traspasó las fronteras en el mundo. Con imágenes de enviados especiales, informó desde el Estado de Michoacán para LRD News, César Camacho.